Las intervenciones urbanas son el reflejo del imaginario radical de los sujetos, los cuales se plasman en escenarios urbanos como una forma de resistencia o de protesta. Antonia Ospina, artista grafitera, hace un recorrido por la universidad y reflexiona acerca del graffiti como una forma de expresión. El graffiti también declara, denuncia, amenaza, satiriza, reflexiona, embellece o simplemente muestra una forma de existir. Yo hacía graffiti antes de entrar a la universidad, ya llevaba un buen tiempo haciéndolo sola, como con parches a veces que me encontraba y llevábamos a cabo como estas acciones. Cuando entré a estudiar, lo continúo haciendo y de ahorita a la actualidad podría decir que lo he dejado de hacer. Lo he dejado de hacer porque he empezado como a cuestionarme otras cosas y creo que eso fue justo lo que me brindó entrar a estudiar la licenciatura. O sea, me dio como otras herramientas para realmente cuestionarme mi práctica y definir hasta qué puntos quería llegar y hasta cuáles otros no. El graffiti es una forma de apropiación de un espacio, de un contexto específico. Por lo general, podríamos decir que se escribe y se lee porque también tiene un emisorio, un receptor, el cual, el que produce el mensaje, por lo general, es un mensaje espontáneo, a veces planeado, otras veces espontáneo. Puede ser de manera colectiva o individual, pero surge como con esa intención de comunicar, de expresar algo. Es un refugio de las expresiones. El graffiti surge precisamente de la libertad y por eso es tan fuerte, por eso es tan complejo, por eso es tan caótico también, por eso tiene todas estas dinámicas que son complejas en la calle, por eso hay groserías, no hay groserías, hacen gestos obscenos, porque precisamente el graffiti no lo controla nada. En este sentido, esto ha llevado a muchas problemáticas, en especial en este tipo de contextos institucionales y públicos, en donde es importante cuando una persona con su chapa, con su alias, decide generar como una imagen que tiene una lectura, por lo general hacia una crítica, hacia una resistencia, hacia algo también de pronto permanente, como lo histórico, o hacia algo más, digamos, más pasajero, como por ejemplo, algo que esté de moda. El graffiti busca subvertir estas cosas, busca la subversión al sistema, busca cuestionar qué es público, cuestionar qué es privado, cuestionar hasta qué punto yo soy un criminal, porque estoy rayando, estoy poniendo arte en una pared. Uno de los límites y uno de los más polémicos es eso, ¿el graffiti es legal o ilegal? Pues para mí es ilegal, porque está cuestionando precisamente ese orden. Ya lo que entra dentro de la legalidad, pues ya yo creo que le podríamos poner otros nombres, es un mural, un arte urbano, bueno, como se quiera llamar. Surge también como esa piedrita en el camino que busca desestabilizar y precisamente cuestionar todos esos órdenes establecidos. Entonces, en ese orden de ideas, en su esencia pura, pues choca con la institución, porque la institución es algo que busca de alguna manera controlar y generar una estructura definida, y pues el graffiti no es eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!